¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ayer se confirmó lo que yo llevaba días informando que Messi no acepta la propuesta de renovación del Paris Saint-Germain De hecho una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Messi se puso en contacto con Xavi después de la vergonzosa derrota en el primer partido de ida de Champions contra el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y le dijo textualmente que está dispuesto a hacer un esfuerzo económico brutal incluso jugar gratis si hiciera falta la primera temporada para volver al Barcelona el próximo verano que prometió a sus hijos que iba a volver y lo va a cumplir La misma fuente asegura que la familia del GOAT argentino que nunca se sintió feliz en París jugó un papel clave en esta decisión de Messi de rechazar definitivamente la oferta de renovación del PSG para volver a su casa nuestro querido Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Adiós! a